¡Yepa! ¿Qué pasa gente? ¿Qué tal están? ¿Cómo se encuentran? Yo soy TreroBezeta y hoy nos encontramos acá en un nuevo video de All-School Runescape Hoy vamos a hacer acá la quest de Kinnis Sword Para esta quest necesitamos tener un mínimo de level 10 de mining Y poder escapar arriba a través de unos warriors que no es necesario paliar con ellos Así que con correr y escapar de ellos está bien Necesitaremos para esta quest, como siempre si son member, una estamina potion les viene bien Si están en Free, para ayudarlos a correr un poco pueden comprar esta poción Energy Potion Que también los ayuda acá con el Run Energy Necesitaremos nuestro pico, no importa cuál se traigan, cualquiera sirve Con tal de que lo puedan usar Un Redberry Pie y por lo menos dos Iron Bar Si quieren guardar una espada propia de la que se consigue aquí en esta quest Traigan dos extras de Iron Bar Nos dirigimos acá a Falador, en el castillo, aquí donde está el icono de la quest, en el centro Y por aquí debe estar caminando, aquí está, Square Hablamos con él Le damos a la opción de chat 1, como es la vida de una Square Muy bien, le damos a la opción de chat 2, que le podemos conseguir una nueva espada El que nos está contando aquí que fue lo que pasó Y que podemos conseguir un The War Ok, aquí vamos Ok Nos dirigimos ahora a Barrock Recuerden traer varios Teleports Tanto para Barrock y Falador Y si son Members, se pueden traer Teleports to House Si ya tienen su casa ahí en Remington para que los ayude Nos dirigimos aquí en Barrock Un poco al norte, donde está la biblioteca del castillo Pasamos por aquí Y aquí está Redo, hablamos con Redo Le damos acá en la opción Que dice Abudicando The War Está acá la última, puede cambiar de posición dependiendo que otras quests hayan hecho previamente Como la es la de Share of a Wrap Esta de acá Que no la he hecho La daremos más adelante Y otra, no recuerdo cuál otra más Le puede cambiar las opciones del chat al momento de hablar con él Nada más recuerden darle click a la que hice acerca de los encantos de Warf Hablamos nuevamente con Reldo Ahora nos dirigimos hacia Remington Si tenemos Teleport En el caso de que no tengan Teleport Hacia acá Pueden hacerse Teleport Hasta Lundbridge O Falador Falador que queda un poco más cerca Y corren acá hasta el sur en esta península Donde está este icono de Dungeon y este Yunque Es donde vamos a dirigirnos Le pongo acá Y hacen Teleport aquí a Falador Salen acá en la salida sur Y derecho al sur tienen que dirigirse Vamos hacia allá Skippy aquí está haciendo sus cosas Más adelante también tenemos que hacer una mini quest con él Que se las estaré trayendo Nos dirigimos por aquí por la playa Y aquí está en esta pequeña casa Aquí está Turco Hablamos con él Y le damos la opción número 2 Acerca de un Redberry Pie Recibe el Pie Muy bien Y le damos ahora la opción de echar número 1 Acerca de la espada que estamos tratando de reconstruir Nos regresamos ahora a Falador Y hablamos acá ahora con la Square nuevamente Recuerden que pueden dejarme su buen like Y suscribirse que eso me anima mucho A continuar acá Trayendo los videos Actualizándolos acá después de unos años Aunque creo que esta quest no ha cambiado En nada desde que fue publicada Pero hay algunas que sí han cambiado Y trataré de traérselas Acá en el canal Subimos acá ahora En el castillo Aquí a la derecha Subimos acá Por estas otras A ver, abrí la puerta Muy bien Aquí esto para que no salga Publico Crear Muy bien Que se vea nada más lo de la quest Ok, subimos acá Entramos por aquí Y cerramos la puerta Que no pase Sir Evening Para acá Abrimos este cubo Si en el caso de que esté Sir Evening dentro del cuarto Simplemente dejan la puerta abierta Y se paran a un costado Que el caminando salga solo Para poder tomar esto ahí Bajamos acá Volvemos acá A bajar Y Ah no No es necesario hablar aquí Con la Square Que era lo que iba a nos hacer Así que nos dirigimos Con Turbo nuevamente Allá En la playa A tomarme mi stamina Potion Que ya me estoy quedando Sin Run Energy Otra forma de que De recargar la Run Energy En caso de que no tengan Tanto en Free como en Member Si no tienen stamina Potion Se vienen aquí a Clan Wars Teleport En la lista de los Minigames Se teleportan allá Y en las Pool O el portal de De Clan Wars Pueden allá recuperar Run Energy Y regresan acá a Falador Para que corran acá Hasta donde está Turbo Hablamos acá con Turbo Le damos a la opción De echar número 1 Acerca de la espada Y recibe ahora Las pinturas que hemos tomado Muy bien Ahora nos dirigimos aquí arriba A donde está el icono De Dungeon Al norte Ahora el sur Si enderezamos el mapa Muy bien Bajamos por acá Por esta pequeña trampilla Y nos dirigimos acá A la zona De hielo A ver cuánto me queda Un minuto De Run Energy Ok Para esta parte Si quieren Su segunda Espada Tienen que minar Dos Bluriteores Bluriteores De los que están aquí Al final de este camino En caso de que sea Muy nivel bajo Pues recuerden Traer comida Pero generalmente Creo que les va a alcanzar Tiempo aquí Para esconderse De ahí atrás Justamente aquí En esto Y minamos la roca En caso de que sea Muy bajo Y quieran evitar El daño De los soldados Pues simplemente Cambien de World Y minan aquí Sin moverse De allí Para evitar daño Pues acá Tratando de minar Acá este segundo O si tienen el player De Anti Melee Pueden minar aquí Así Vamos a ponerlo acá Que me deje Ok Muy bien Eso es todo Si van a hacer El Diary De Falador Recuerden Minar un tercero Y se lo llevan Para una task Que hay que hacer En el Diary De Falador No me voy a llevar Un tercero Para explicarles Cuando esté haciendo El Diary Donde tienen que Venirlo A recoger En caso de que Se les olvide De como tienen Que llegar Hasta acá Como siempre Les muestro acá En video Todo el camino Todo lo que Estoy haciendo Subimos por acá A estas escaleras Y nos dirigimos Nuevamente Con Turbo Bien Hablamos aquí Con Turbo Y le damos A la opción De echar Número 1 Acerca de la espada Reemplazo de la espada Muy bien Muy bien Le hablamos Con él nuevamente Si quieren Una segunda Simplemente La dropean Y le dan Nuevamente A la opción De echar Número 1 Ok Y ya tenemos Nuestra Propia espada Y una Para entregar En la quest Nos dirigimos Hacia Falador Ahora acá Con La square Otra vez Pero para mantener La segunda Espada A veces Se la queda Te eliminan Las dos A veces Se queda una Pero para evitar Que nos quiten La segunda Simplemente La tiramos En el suelo Y hablamos Con La square Están parados Allí Junto Si Render Listo 12.725 De smithing De experiencia Nada mal Si la hacen Desde nivel 1 En free Llegarán Hasta nivel 29 De smithing Nada más Con esta quest Así que Eso es todo Por ahora Espero que les haya servido Y nos vemos En la próxima Adiós Amén